Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenas madrugadas. Hoy nos acercamos al siglo XIV de la historia de la moda y en este caso nos acercamos a un cambio que en este momento puede parecer tonto y nimio, pero que en su momento fue una gran revolución y fue las siluetas ceñidas. Nos acercamos al siglo XIV. Miren, les puedo contar una cosa que yo sé que a día de hoy puede resultar absurda. La moda como la entendemos hoy en día no empezó a aparecer hasta el siglo XIV de la historia de la humanidad porque el mayor avance de la moda en aquel siglo fue pasar de las prendas sin forma en el cuerpo, cortadas en recto, ya lo saben, en rectángulo o en triangular y cogidas a lo mejor con un cinturón y eso es la única forma que hacía. Pues a partir del siglo XIV empieza a aparecer, podríamos decir, que los primeras... A ver cómo lo explico, para que me entiendan bien. Sería como que empieza la conflexión a medida. Sí, porque empiezan a cortarse en formas curvas para que se adapten de una forma importante al cuerpo. Tomaron mucha importancia, por ejemplo, las aperturas delanteras, las mangas largas muy ajustadas y primordial y fundamental para todo ello fue la aparición del botón que ya en el siglo XIII empezaba a verse. Bueno, los peyotes abiertos por los costados atraían las miradas, como ustedes bien saben, como ya les he hablado. Recuerdo que es aquella prenda cortada en la manga, muy larga, muy larga, muy larga, que llegaba hasta la cintura, que dejaba esa forma como muy, muy esbelta. Y claro, se producían nuevos cortes, se creaban nuevos talles, se ceñían a las caderas, los trajes, a los pechos. Es más, las mujeres, incluso los hombres, utilizaban rellenos en el pecho para que quedase todo mucho más bonito y mucho más esbelto. O sea, una cosa tremenda. Y también es verdad que empezaron a popularizarse otro tipo de colores que debido a las nuevas tecnologías de aquella época empezaban a aparecer. Muchos piensan, muchas personas estudiosos de la moda, piensan que en este siglo XIV es cuando empezó a entenderse la moda como la entendemos hoy. Obviamente con sus matices. Es decir, empezó a sentir que la moda cada X tiempo iba cambiando porque iban cambiando los gustos de la gente que lo utilizaba. La verdad es que el cambio fue muy lento y muy gradual, ¿no? Hasta el día de hoy que cada seis meses va cambiando. Eso es una auténtica locura e impensable en el siglo XIV. Miren, la ropa empezó a sentirse como un reflejo más de tu estatus social. Y es verdad que la aparición de nuevas prendas, de nuevos tejidos, de nuevos ceñidores, de nuevos complementos hacía que esa diferencia social entre ricos y pobres, pues como que se notase menos. Pero sí es verdad que todavía se seguía notando porque era muy complicado, por ejemplo, conseguir una seda de lujo. Obviamente eso era un bien solamente que llegaba a muy pocas personas. Les voy a dejar algunas imágenes comentadas para que vean cómo la moda en esa época iba cambiando. Yo creo que les va a resultar muy interesante. El cambio no fue solo en la ropa, sino también en los peinados. Por ejemplo, las trenzas se ponían sobre las orejas y se mantenían prendadas con diademas de metal forradas en hilos de seda. Los cordones se ajustaban en prendas ceñidas, que estaban muy de moda. La túnica que ven debajo de la ropa atrae la mirada hacia la cintura estrecha y las urgentes caderas. Lo que se buscaba era estrechar la cintura y que fuese el centro de todas las miradas. Los hombres también utilizaban relleno en el pecho para parecer más elegantes. En esta imagen se puede ver una cuidada barba, el pecho abombado, las mangas ceñidas a todo el brazo y unas calzas de piel. Ya ven que el lujerío formó una parte fundamental de esta época. Fue tanto, tanto el lujo que ya casi casi tocando el siglo XV, ya en los últimos años, en las últimas décadas, perdón, del siglo XIV, pues la moda de la nobleza se hizo ya absolutamente extravagante. Aquella día fue una locura de cafetanes, de sedas, de terciopelo, porque las técnicas habían mejorado muchísimo, obviamente. Y porque la gente que era muy rica podía hacer acopio de muchísima ropa. Es decir, hay muchísimos cuadros en la historia, en los museos, en donde en esa época a los nobles, a la gente muy rica, se le plantean siempre con trajes con muy largas colas, con mucha, mucha tela. Porque eso significaba que tenían mucho dinero y que se podían permitir el lujo de, pues, eso, de tener mucha, mucha tela. Es más, el lujerío máximo era cuando un caballero tenía una camisa para cada día. Es decir, cambiarse diariamente de camisa, eso era un auténtico lujo. A día de hoy, como pueden ver, eso es lo más tonto y lo más fácil de nuestros días. Nos vemos hasta el próximo día y feliz jueves santo. Gracias. 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 Gracias.